Es pájaro, pero vuela. Ten cuidado con su aliento, que si te sopla, te quema. Había una vez, o dos, o tres, un dragón glotón, que tragaba, tragaba, tragaba. Había una vez, o dos, o tres, un dragón glotón, que tragaba, tragaba, tragaba. Espejitos, tornillos, ruiditos, pedazos de nube, palabras, suspiros, secretos y besos de hada. Espejitos, tornillos, ruiditos, pedazos de nube, palabras, suspiros, secretos y besos de hada. Ay, pero ustedes saben que este dragón era tan dragón, tan glotón, que quedó un momento, llegó un momento, que no le quedó más nada para tragar. No te puedo creer. Tragó, 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 y ya no quedó más nada. Vamos un poquito atrás, no tanto, esto es del 2008. El 2008 por ahí, sí, esto es Cantacuentos. Ahora hace bastantes años, creo que desde ese show, no porque haya pasado nada malo en ese show, pero desde esa época que no toco más en vivo, pero soy parte igual del colectivo, digamos. Produzco los discos con Montemurro, con Gustavo, compongo canciones para el proyecto. Me parece, cualquier cosa que haga que me saque de millas está bueno, me parece a mí, y le suma a mi música. Entonces, discos solistas voy a hacer hasta que me muera, voy a hacer un montón más, alguno más raro, alguno más simple, alguno te gustará, otro te gustará menos, más, otros menos. Pero me parece nutritivo, artísticamente, el juntarme con otra gente, el hacer esto para niños, o música para teatro, o bueno, un disco con otro artista. Estoy interesado en esas cosas. Ahí aparece también un nexo generacional, porque está tu madre, y bueno, tenemos un libro que editaste de tu padre, Horacio Buscario. ¿Te jode que te pregunten tanto? No, al revés, de hecho, no haría un libro, sino que tendría que ser... Por supuesto, es un libro de él, ahora podemos hablar de eso. Sí, no, al revés, lo llevo no solo con orgullo, sino que me da como alas, ¿viste? Yo aprendí en el ambiente familiar una manera de pararte ante el hecho artístico, ¿viste? Y ante lo que vos realmente crees que está bueno proponer y hacer más allá de lo que digan, ¿viste? Más allá de lo que digan. Entonces, es lo que te decía antes. A veces harás algo que es para todo el mundo y a veces harás algo que es para pocos y que a mucha gente le va a rechinar. Pero bueno, de eso se trata también, de estar proponiendo cosas. Y en eso, mis viejos son ejemplares en eso, ¿viste? Entonces, también me gusta la cosa de tradición, ¿viste? La tradición de que venga una familia de artistas con cosas en común y otras que no, mi viejo dirigía... Claro, pero una tradición más específica y la de música para niños. En lo de los niños, sí, claro, pero después mi viejo dirigía teatro, que yo amo el teatro, pero bueno, por ahora no se me da por... No te digo por ahí. Pero bueno, pero todo eso se suma, es una manera de entender la cosa artística que... ¿Cuándo descubriste que eras hijo de Nancy y de Horacio? No, siempre. ¿Del Corpo? Siempre, siempre. Siempre porque justamente como canciones para no dormir la siesta en la época de la dictadura, que fue cuando yo crecí, fue tan emblemático. Te diría que es de las cosas más emblemáticas que hay musicales, me parece. Rumbo y canciones para no dormir la siesta, se me ocurren ahora. Mis compañeros en la escuela, todos eso, sabían... Me cantaban por Martín y por qué sí. Sí, que eran mis viejos y eso, ¿no? Pero al mismo tiempo me dio una cosa de yo saber siempre que era artista, ¿viste? No fue algo que yo quise ser, fue algo que yo siempre supe que era. ¿Nunca pensaste en hacer otra cosa? Nunca, nunca. Nunca lo sentí y nunca pensé que era algo en lo que tenía que transformarme tampoco. Es algo que nunca dejé de ser. Yo creo que... Lo estoy pensando un poco ahora, pero me parece que cuando sos niño, sos artista, sabés tocar cualquier... Ya es tarde, ¿no? Cualquier instrumento. Ahora ya está. No, pero sos un niño, sabés tocar cualquier instrumento. Claro, claro, claro. Cosas de instrumento, sabés pintar como Jackson Pollock, y después lo que pasa es que vas dejando en otro lugar esa posibilidad. Entonces yo en realidad nunca la dejé, sino que le incorporé más sapiencia, más destreza, más conciencia de eso. Pero como que ya sabía en el momento, ¿viste? No quería ser como lo que estaba alrededor. Pero lo sentía, porque es natural, porque te querías tener ese medio. Es natural, lo que pasa es que al hacer algo relacionado con lo artístico, o algo más público, como venir a hablar contigo, sacar un disco, eso le da un aura como más diferencial que no es tal, porque está el tipo que tiene una panadería, y que su padre era panadero, y su abuelo es panadero, y su hijo capaz que no es panadero, pero sabe hacer un pan con grasa, ¿entendés? Entonces yo lo veo, es lo mismo esto, solo que en el rubro artístico. Claro, en la naturalidad de una familia artística. Pasa todo el tiempo, con la familia de médicos, familia de lo que sea. En mi caso es con lo musical y todo lo paralelo a lo musical. Y también por lo que tú decías, con un padre y una madre que protagonizaron hechos muy significativos de la música, de la cultura popular uruguaya, como es en el caso de los dos juntos canciones para dormir la siesta. Tu padre antes como poeta, en lo que fue la generación anterior, unos años anterior, se me fue el nombre, ayúdame por favor, ya tiré la copa del agua y ahora me olvido del nombre de musicación. Musicación, claro. El corto siempre manejó un montón de registros, el teatro, la música, la poesía, el hombre de radio también, la tele, en la política estuvo metido, pero siempre con lo poético y con lo lúdico entreverado. Entonces, por todo, yo creo que toda obra así potente es moderna, por definición. Billie Holiday es moderna, ¿entendés? No es en la antigüedad, aunque su disco lo haya grabado en el año 50. Lo pones ahora y te sigue emocionando al día de hoy, ¿viste? Entonces, me parece que la obra del corto también tiene eso. Y esto lo hicimos con Macachín, que es poeta y un gran diseñador, por eso el libro tiene un énfasis también. Está diseñado como si el corto lo hubiera diseñado. La idea era un poco esa, que no fuera un libro sobre el corto, sino casi como si el mismo corto sacara un libro. ¿Le decías el corto? Sí, sí, mi hermano también le decía el corto. Y nada, entonces, súper feliz con esto. Y es una obra, esto que es un compilado, es una obra que te increpa, ¿viste? Que vos lo ves y decís, loco, tengo que hacer cosas y no perder el tiempo hablando de lo que podría ser o hablando de lo que los otros hacen y no me convence tanto, sino yo proponer. Porque eso es lo que él hacía. Sí, porque además es inspirador. Claro, cuando tu viejo y Mateo se sentaban a componer canciones. Y bueno, está ahí, está la famosa anécdota. Está acá en el libro, sí, como dijeron El Príncipe Azul, ¿no? El Príncipe Azul, ¿por qué no hace nada? Estaba en mi casa, en lo de mi abuela, haciendo unos temas misterios, unas demencias. Y mi abuela estaba cocinando y le dijo, oh, pero esos temas rarísimos que nadie entiende, ¿por qué no hacen una canción para niños linda? Ah, bueno, dijeron, el Príncipe Azul. Pero te quiero decir, tú decías algo hace algún instante de, bueno, saber que hay que defender el hecho artístico. A algunos les gustará más, a otros menos, pero eso es lo que vos tenés para dar. Totalmente. Y Uruguay, por suerte, es un país con sus virtudes y sus maldades en lo artístico. Tiene muchos ejemplos de eso, de artistas solistas en general, que han hecho, viste, la suya y que han llegado a cosas súper, no solo potentes, sino singulares. Te quería decir, porque me fui por la rama con la anécdota, viste, es fatal. No, que cuando tu viejo y Mateo se sentaban a hacer esas canciones, no había mucha gente atrás ni a los costados. Ah, no, totalmente. No había nada, digo, había muy poca gente en esa onda. Canción uruguaya, folclórica, la más poca, y muy con los géneros clásicos, folclóricos. Sí, argentino, básicamente. Ahí va. Pero esa mistura de la cosa, de la uruguayés, pero con la psicodelia y con Brasil y todo eso, sí, obvio que arrancó ahí con ellos, con Rada, con Urbano, con todos esos. Y nada, en ese sentido, obvio que me considero un eslabón más en esa cadena, pero no haciendo eso, yo no tengo que hacer candome beat para rendirle respeto. Al contrario, sería traicionado. Yo lo digo siempre, claro, si Mateo estuviera ahora, no estaría tocando Mateo solo, bien se lame. Estaría tocando no sabemos qué. No sabemos. Ya no sabíamos lo que tocaba cuando... Claro, y si estuviera tocando eso, te pegaría por otro lado. Exactamente. Nunca sería repetir eso. Yo me arriesgaría a pedirte que este programa creo que se merece la audiencia o el estreno mundial del disco. No que lo hagas todo. Bueno, por mí luego, me toco algún temita, sí, me encanta. Aunque sea un fragmento de una de las canciones que viene en el disco que está saliendo ahora con Kiko Beno, el pimiento... El pimiento indomable. ¿Cuál vas a hacer? Se llama Sagrado Salado. Es una milonga rumba, o sea que es bien un encuentro de Uruguay y Andalucía. Lo que más me gusta de ti es cuando te acercas a ti. Se esconde tu piel y sale afuera lo más profundo. Cuando todos tus puntos en uno solo se juntan, no me siento ya más nunca prisionero en este mundo. Una gota tuya moja mis pantalones, mis zapatos, la distancia ya se borra, la ceniza cae al barro. Bebo el aire que respiras, te tocan mis pensamientos, entre tú y yo está el centro. Sagrado, salado, el misterio que nadie ha descifrado, no preguntes qué ha pasado, ya no existe nada más. Sagrado, salado, el calor que tu piel ha derramado, no mires para otro lado, ya no existe nada más. Porque te digo el sagrado, nadie me lo ha enseñado.